Nos encontramos en el Castillo San Antonio de la Eminencia, donde una empresa privada de nombre Trapoca está llevando a cabo un operativo, acá para disfrutar y llevarle el beneficio de los pollos beneficiados, válgase la redundancia, y a buenos precios, a muy bajos precios. Es algo que nos beneficia, así también nos provee el tiempo de trabajo que otros también tenemos en las empresas, o dichas estaciones de trabajo, porque así nos mejora el tiempo de trabajo con el tiempo de beneficiarnos de la compra. Así también, una manera más organizada, como vemos acá, por lista, y así no hay más, como decir, que haya sobrecompra para llevar esto a casa, sino por lista ya tenemos un control ya de lo que se compra. Una excelente iniciativa, siempre y cuando cualquier actividad que sea para el beneficio de la colectividad, siempre debe estar apoyada, y es lo que estoy observando aquí en las instalaciones del Castillo San Antonio de la Eminencia, y las personalidades de comunicación de la gobernación, veo que están apoyando la actividad, y me parecen una excelente actividad, sobre todo para aquellas personas que no tenemos la oportunidad de, por cuestiones de trabajo, de estar perdiendo tiempo en muchas colas. Entonces, este tipo de actividades así organizadas nos resultan muy beneficiosas para nosotros. Bueno, toda empresa que se evoque a cumplir y a servirle al pueblo, me imagino que debe ser una buena estrategia, una buena iniciativa por parte de esa empresa para servir a los que más necesitan, que en este caso sería la comunidad, la colectividad en general. Bueno, sí, aquí compartiendo con la empresa privada en esta jornada, que lleva a cabo también la política comunicacional del Estado Sucre, y viendo que el pollo es accesible y le están vendiendo a todas las personas que hay adyacentes, y a todos los medios de comunicación aquí del Estado.